La Sirena La Sirena La Sirena Me quema el alma Yo que creía siempre ser más fuerte Me ilusionaba amor en olvidarte Y en cambio estoy aquí a recordarte A recordarte Sabes que la distancia es como el viento Se lleva con el tiempo de un olvido Ay, ha pasado un año, eso me insegno Que quema el alma Ahora que ha pasado tanto tiempo Mi vida doy si vienes junto a mí Para volverte a ver un solo instante Desirte Me quema el alma Y en cambio estoy aquí a recordarte ¡Chao! 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 ¡Te amo! ¡Chao! 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 ¡Chao!